Hola a todos Bienvenidos a un nuevo programa de Noveno Chacker Hoy programa especial porque estamos en Palermo Y un invitado que hace tanto tiempo que no nos visitas Javier Herrera, ¿cómo va? Muy bien, muy bien, gracias por invitarme al programa Hacía mucho que no estaba Y bueno, acá estamos en la serie internacional Argentina contra el resto del mundo Bueno, una buena idea para potenciar el polo en esta época Que antiguamente cuando los jugadores volvían de afuera No había polo Sí, esta es una época que es ideal para jugar acá en Argentina Y no había nada de polo Palermo está espectacular porque bueno Estuvo todo el verano descansando Así que una muy buena idea Muy bien, bueno, tenemos un programa muy completo como siempre Por eso quédense con nosotros porque empieza Noveno Chacker ¿Te quedás hasta el final? Me quedo, me quedo hasta el final ¡Quédense con nosotros! Y yo ya, ya ya! ¡Quédense con nosotrosもう! Hola chicos de Noveno Cháquer, acá estamos en la Providencia que nos invitaron a jugar un torneo hermoso, muy buena cancha, muy buenas las instalaciones de este lugar y bueno acá estoy con Carla Espósito que vino compañera mía de equipo hoy nos tocó empatar, pero estuvo muy lindo el partido, muy abierto, muy copada las chicas así que bueno, quiero agradecer a Vero Poce que nos invitó a jugar y a toda la organización acá de la Providencia Bueno, quiero primero agradecer a estos monstruos totales que jugaron conmigo a Maru y a Pavo y a todas, el resto a Vero Poce que hizo una organización excelente a los amigos que vinieron a vernos y bueno y ahora nos estamos preparando para ver a los chicos que van a jugar una exhibición de 27 goles y además vamos a comer de la Providencia, así que bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!